¿Qué te puedo dar si en la vida lo tienes todo? Pues naciste así, desde niña, rodeada de oro. Además también, eres bella, de cuerpo y alma, corazón de miel, cuerpo esbelto y mujer soñada. ¿En cambio yo, qué te puedo dar si no tengo nada? Solamente amor, besos y pasión, con toda mi alma. Eres mi obsesión, mi luna y mi sol, mi prisa, mi calma. Y aunque pase el tiempo, eres y serás mi mujer soñada. ¿Qué te puedo dar si en la vida lo tienes todo? Pues naciste así, desde niña, rodeada de oro. Además también, eres bella, de cuerpo y alma, corazón de miel, cuerpo esbelto y mujer soñada. Y aunque pase el tiempo, eres y serás mi mujer soñada. Y aunque pase el tiempo, eres y serás mi mujer soñada. Y aunque pase el tiempo, eres y serás mi mujer soñada.